Fresquitas es una empresa que nació en el año 2006 y que a través del tiempo ha ido agregando productos para satisfacer las necesidades actuales de quienes por sus actividades diarias no disponen del tiempo para prepararse alimentos saludables. Fresquita piensa en aquellos que no sólo deben cuidar su peso, ya sea por motivos de salud o de rendimiento deportivo, sino también en aquellos que quieren llevar un estilo de vida saludable ofreciendo una variedad de menúes estrictamente controlados por el trabajo serio y responsable de su nutricionista. Fresquitas es sinónimo de ahorro y optimización de tiempo, ya sea en el momento de hacer las compras o de cocinar, presentando una variedad gastronómica gourmet que aprueban los paladares más exigentes. A través de los años y siguiendo las sugerencias de sus clientes y amigos incorporaron varias líneas entre las que se encuentran fresquitas light con opciones de carne, pollo, pescados y mariscos y pastas además de una interesante variedad de verduras y legumbres que no superan las 500 calorías. Fresquitas de la huerta es únicamente irresistible y es la ayuda que necesitas si querés cocinar vos. Fresquitas vita para los amantes del buen comer que incluye pizzas y helados fit. Finalmente se suma a la propuesta fresquitas snack que como su denominación lo indica son esos permitidos entre comidas muy recomendados por los médicos. En tiempos en los que las horas no alcanzan con agendas cargadas de obligaciones y exigencias diarias, Fresquitas está al alcance de su mano con una interesante propuesta de platos congelados que le solucionan la vida. Visite su página web www.fresquitas.com.ar donde va a poder ver todos los productos disponibles y sus precios. Inclusive se puede hacer la compra por ese medio desde la comodidad de su casa y pagar con tarjeta de crédito. También puede visitarlos en Quintana 1078. Descubre el mundo Fresquitas y recuerde que comer rico y saludable es posible.